He recorrido tanto camino Quiero llegar hasta el infinito y pensar Que es otro día más Vengo del campo, vengo de lejos Traigo en los ojos viejos recuerdos Se van las cosas a su edad Quiero clavarme en tus ojos Como un genial Quise cortarme los dedos sin soportar Quise sentir que valía La pena esperar Por corazones podridos y madurar Abre las puertas Cierra los libros Rompen pedazos Tanto egoísmo Pelear Pelear lo tuyo Hasta el final Corta las flores Por la mañana Si el frío Entra por tu ventana Da igual Es otro día más sin ti Quiero clavarme en tus ojos Como un genial Quise cortarme los dedos sin soportar Ah, quise sentir que valía La pena esperar Por corazones podridos y madurar Por corazones podridos y madurar Por corazones podridos y madurar